¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal de YouTube. Bueno, desde ya agradecerte por suscribirte y por darle click a este video. Esta es la segunda parte porque ya hice una visita a la tienda de Ioannis, que es una tienda de importaciones bastante sonada acá en Lima sobre todo. Creo que ya llegó a esta provincia. Yo conozco dos, que es justo lo que les comenté en el video. Ioannis y Jamba. De Jamba no he ido a su local central. Incluso de Ioannis tampoco, Huaycán es su local central. No tienen ellos su local central justo por el centro de Lima. Pero igual se supone que los productos son los mismos para todos los locales, ¿verdad? Así que la calidad se puede evaluar desde ya. Los productos son accesibles, son buenos. La ropa, como lo dije en el video anterior, lo que sí no me gustó. O sea, no hubo ni una prenda que me impactara. Lo único que quería probar era en las panties. Y no saben lo que pasó. Yo lo metí a la cajita para llevarlo a pagar. Pero a la hora de pagar, saqué eso por un lado. No me lo cobraron, nunca me lo llevé. Y bueno, me quedé sin sabor después de no haberme comprado esas panties que están en tendencia. Donde supuestamente son efecto piel. Lo que sí vi es que para invierno cae muy bien por el material. Pero para verano creo que no lo aguantaría. Bueno, no tengo acá, no lo puedo probar. Pero sí compré otros productos. Y de repente tú que estás viendo este video podrías decir. Bueno, podría empezar un negocio revendiendo. Pero ¿qué tal será? ¿Vale la pena? Hoy te lo voy a demostrar. Aquí, en vivo y en directo. Vayamos. A ver, ¿cuáles fueron las primeras cosas que me compré? Esta es una de las cosas que me compré que más me impactaron. Y que quiero probar y lo vamos a probar el día de hoy. O sea, vamos a comprobar su efectividad. Que es un secador de zapatillas. Como ya lo dije en un reel que hice. Cuando yo vi esto en internet. Me lo ofrecían a 80, 100 soles. Y aquí lo hemos encontrado casi 30 soles. Entonces, de por sí para hacer negocio estaría bien. Pero funciona en realidad. ¿Seca las zapatillas? Yo lo hago mis zapatillas. Lo he dejado como chorreando el agua. Pero todavía están mojadas. Y las voy a comprobar aquí con ustedes. Para saber si realmente esto funciona. Pero lo vamos a dejar por el final. Vayamos con las cosas básicas. Bueno, dentro de las cosas básicas compré esto. Esto es para mi perrita. Para mi mascota. Me costó creo que un sol 50, ¿no? Creo que se lo mostré en el video. Me costó un sol 50 por ahí. Y como ya hice el video. Por fin se lo voy a poder dar. Porque incluso lo tenía con etiqueta todo. Esto es producto para mascota. Este también estuvo bastante bueno. Ya lo utilicé con mis gorditas. Este creo que fueron alrededor de 3 soles por ahí. Lo ven en el video anterior. Y sí cumple su función muy bien. En el área de mascotas. Si tienes una tienda donde puedes implementar productos. Está muy bueno. Porque puede sacar un gran margen de ganancia. Compré también estas toallitas. Me costaron un sol, me acuerdo. Un sol. Y sirven muchísimo para limpiar. Vamos a comprobar, ¿ya? Tenía una que ya había abierto. Pero bueno, en fin. A ver, ¿cuántas? Supuestamente, ¿cuántas te vienen acá? Te vienen 25 unidades. Y al momento de limpiar. Yo he salido. Me compré dos paquetes. Y cuando limpia, sinceramente. O sea, ahorita tengo las manos limpias, ¿no? Pero de todas formas. Cuando agarras algo, algún producto. Sí. Y lo limpia muy bien. Y te puedes limpiar las manos y tranquilamente. Así que esto me parece una compra muy, muy buena. Incluso voy a limpiar acá. Porque le había caído polvo. Muy buena. Y está un sol. Voy a volver y me voy a comprar 20, creo. 50, si es posible. Bueno. Otra cosa básica. Lamentable, eso sí. Para estos tiempos que está dando nuevamente la gripe. Estas mascarillas. Este paquete me costó un sol, amigo o amiga. Un sol. Vamos a ver si es que me cubre la cara. Y son de Hello Kitty. Y en estos días, comentas. A ti también te ha pasado que te dio un agrito, un malestar a la garganta. Feo. Se está repitiendo mucho. Y a veces cuando usas el transporte público o estás en lugares donde hay muchas personas. Yo te recomendaría, ¿no? Como cosa mía. Que utilices tu mascarilla. Ay, pero son más chiquitas. Pero yo creo que mi boca entra acá. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Son como para niñas. Yo sabía. Ahí decía pues que era como para niñas. Pero yo me siento una niña. Mi boca es chiquita, así que a mí sí me da menos. Ay, pero me ha oscurecido el video de la toma. Pero igual. Ahí estoy con mi mascarilla de Hello Kitty. Mira que está bonita. Y sobró para cubrirme esta zona que es la que necesitamos. Puntazo. Tienes igual la boquita chiquita como yo. Te va a hacer bien. Y me costó un sol este paquete con 10 unidades. 10 unidades a un sol. Y encima andas colorida con la Hello Kitty. Después me compré estos audífonos. Yo ya lo dije. O sea, yo he comprobado los audífonos. Sí se escuchan, pero no vas a escucharlo a una calidad súper guau. No, porque no es así. También te cuesta. Ese día me costaron 2 unidades por 4 soles 50. Este es el de hamburguesa. Y aparte del de hamburguesa yo me compré el de conitos de helado. Bueno, estos ya los estoy usando. ¿No? Entonces, sí se escucha. Se escucha bien. Se escucha normal. Pero tampoco así como para que dices, guau, qué profesional. Porque no es así. O sea, te soy sincera o no. Pero de que lo puedes revender o tú misma lo puedes usar. Sí, eso sí. Normal. Vas a escuchar bien las canciones. O sea, vas a reconocer que es la voz de Thalía, por ejemplo. ¿No? Normal. Normal. Tampoco hay que exagerar decir que no se escucha también. Pero sí se escucha normal. Y lo puedes hasta revender. Y con esos diseños te va a salir muy bien. Bueno, otra cosa básica. Otra cosa común, por decirlo así. Que me compré. Pero a buen precio fueron estos lentes negros. Bueno, no negros. Marrones. Lentes de sol. ¿Tienen protección UV? Supuestamente sí. Una protección UV de 400, dice. Acá está, mira. Protección UV de 400. Tú creela el papel. Ok, amiga. No juzgues. No critiquen la pobreza. A ver, le voy a quitar esto ya. Ya está. Le voy a quitar esto. Mira pues. Qué diseño. Otra cosa. ¿Quién necesita esas lentes de marca? Por Dios. Y están divinos. De verdad que me han gustado. Ahí está en un sol. Mira. Tranquilamente. Tranquilamente para irte a la playa. Salí por ahí. Supuestamente es para varón. Pero ¿por qué no podría usarlo yo? ¿Qué pasa? Machista que goza. ¿Puedo usarlo si o no? Mira. Está bonito. Está bonito. Me gusta. Está bonito. Un sol. Un sol, amiga, amiga. Oye, de verdad. Yo digo. ¿Y por qué no me compré más? ¿Sabes cuánto te cuestan estos generalmente? Te los pueden vender. Hasta si tú eres viva, mosca. Te vas a la playa. Y los rematas, amiga. 10 soles. Cuando estás en la playa. La gente ya va programada. Con que va a haber mucho sol. Y hasta te llegas a estresar. Y dices. Guau, hace tanto calor. No me estoy protegiendo la cara. Tú le prestas esto. Y le dices. Ya. Mira. Está 15. Te lo vendo 10. Estás ganando 9 soles. Porque me costó. Te lo juro. Un sol. En Giovanni de Boicán. Así que esto. Un check también. Esto como. Los productos básicos. Vamos a comprar. Ahora yo creo que nos vamos a ir con los productos más fuertes. ¿No? Los que. La piensas. Como para comprarlo. Y dices. Será. ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? Bueno. Voy a ver. Ay. La mato a las dos. Desgraciada. ¿Cómo quieren salir en mi video? ¿No? En tu país también tienes el popular matamosca. Bueno. Aquí yo uso matamosca. Que estoy. Vivo alejada de la ciudad. Entonces. Por aquí hay granjas. Granjas. Chacras. ¿No? Y tenemos una época en el año donde es un poco más que ocurrida. El tráfico de las mosquitas. Pero para eso con esto. Si ves una ya sabes que vas por eso. Mi casa está limpia por ese caso. Bueno. También compré esto. Dentro de las cosas. Todavía no vamos a entrar a lo fuerte. Todavía estamos en lo básico. En compré esto para mis mascotitas. Ahí está. Sus correitas hermosas. También. Ahí se lo muestré que era en un video anterior. Compré esta ala. ¿Saben cuánto me costó esto? ¿Cuánto estaba? De verdad. Creo que dos soles cincuenta me costó. ¿Tanto he pagado? Dos soles cincuenta. Me costó. Y yo pensé en Halloween, ¿no? En la fiesta de disfraces, ya. Si tú eres de cualquier religión. De, ay, yo celebro Halloween. Tómalo como una fiesta de disfraces. Yo lo tomo así. Espera. Acá está una. Ya está. Bien muerta. Como para una fiesta de disfraces o algo así. Que tú vayas a realizar por ahí. De repente. Como yo creo contenido. Entonces yo le dije. Me puede servir en algún momento. Y mira. Creo que me costó dos soles cincuenta. A ver. Vamos a ver si me queda para empezar. No me había dado cuenta que tenés. Fíjate que me queda. Yo dije. O sea, mi cabeza. Porque siempre en la cabeza uno se hace una idea, ¿no? Hasta cuando te compras una ropa. Y dices. Bueno, yo me lo pondría así. O sea, hay otra cosa en la vida real, ¿no? Y dices. Wow, no me quedaba. Pues mi mente estaba mejor de que. De comer luz en vivo y en día. Soy una. ¿Cómo se llaman esas? La. Sí, ¿sí crees? Charly. Las ángeles de Charly. Entonces soy una angelita de Charly. Mira tú. Mira esas alitas. Pero como que está muy chiquito. A ver. Bueno. Lo voy a ver después en el video si quedó bien o no. Como para hacer unas fotos creo que sí. Es más. Me la voy a dejar puesta. Ahí están mis alas. ¿Sabes? Porque soy un ángel de Charly. Bueno, ahí está. Dos alas y cincuenta creo que me gustaron. Para esta temporada de disfraces yo creo que queda bien. ¿Qué otra cosa básica compré? Después dentro de las cosas básicas que compré fue esto. Que son estas. Como Camboya. Camboya. Algo así. Globos de Camboya. Algo así. Que cuando supuestamente es fin de año. O hasta en tu cumpleaños creo. Las lanzas ahí. Al cielo. Y van pidiendo tu deseo. Y pides un deseo, ¿no? Pero lo que sí he leído recientemente. Que creo que causan un poco de daño al medio ambiente. Sin embargo, lo voy a usar una vez. Mira. ¿Viene? ¿Esto qué es esto? ¿Esto es papel seda? ¿No me vendió papel seda? Cincuenta céntimos me costó. Ah, ya. Es así. Yo creo que la guardo para el aniversario de colegio de mi hijo, ¿no? Como una especie de antorcha. Ya. Entiendo. A ver. Acá tiene como un alambre. Entonces esto sería abrir. Y acá sale con una especie de... ¿Qué es esto? No sé qué es. Ah, creo que esta es la cera. Bueno, esta creo que es la cera que va por acá. ¿No? Y de ahí huele. Algo así. No sé si lo voy a poder comprobar esto. Creo que no. O si lo compruebo después. Bueno, lo pondré en un short. Pero ahí está. Miren. ¿Funcional o no? Creo que no. Ahora que lo pienso no es funcional. Pero lo compré porque estaba a 50 centimos. Y lo voy a... Pero sí, ¿sabes qué? Lo voy a probar. Lo voy a probar y que no huele tan alto para recogerlo y no dañar tanto el medio ambiente. Se podrá. Pero si no, al menos ya viste y tú dirás si es que te conviene o no comprarlo. 50 centimos me costó a mí. Lo voy a poner tal cual y... Y bueno. Porque justo ya se acerca mi cumpleaños, amigo, amiga. Mi cumpleaños es el 28 de octubre. Entonces pensé en eso también. Dijo, voy a pedir mi deseo y lo voy a mandar hacia el universo. Mi deseo de tener mi plata, mi cámara, mi tonco. Ahora sí, pasemos a la parte fuerte de este video con las cosas que me costaron un poquito más. Porque ya vieron, las otras cosas han sido como chucherías. ¿Cómo le hiciste en tu país? A esas cositas que a veces son gastas innecesarias. Aunque todas las que he comprado han sido necesarias para mí. Esa es todo esto. Esto sí lo compré porque estaba bien barato. 50 centimos. Pero después todo lo demás sí lo he pensado antes de comprar. La más esperada, incluso por mí. ¿Qué es esta? Vamos a ver cómo es esta cosa. ¿Me habrán engañado? ¿Me habrán estafado? ¿De verdad secará mi zapatilla? Acá están también mis zapatillas. Bueno, estas son mis zapatillas. Como dije, las lavé y las he dejado chorreando. Pero están mojadas. Como las he dejado chorreando, obviamente no vas a encontrar gotas, ¿no? Pero sí, 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 mira. No sé si las lograste ver. Todavía, todavía cuando las exprimes, tiene ahí el agua. Porque está mojada. Con esas quiero comprobar el uso de esta máquina. Vamos a ver si realmente funciona. Esta me costó, creo que cerca de 30 soles. Por ahí. Voy a abrirla. Bueno, vamos a ver qué cosa hay dentro para empezar. Esta es la máquina. Ese día lo que me gustó fue que al finalizar tu compra, ellos te comprueban el uso de la máquina, ¿no? Para que no tengas ningún problema, ni cuando llegues digas, uy, esto no está funcionando. No, ahí sí lo encendieron. También me indicaron cómo funciona, así que ese es un plus para la gente de Ioannis. Me dijo, esto funciona así, esa, tienes que hacer esto, esto no. Y ya, pues. Aquí está. La máquina es básica, sencilla, miren. Supuestamente yo tengo que poner aquí mi calzado, ¿no? Acá tiene como una especie de huequitos. Miren esos. Entonces entiendo que como están de ambos lados, tanto de acá como de aquí, cuando tú pones el calzado acá, imagino que el calor que bota esto es lo que permite secar. Y aquí están las indicaciones. Aquí lo que dice es el modo, no entiendo por modo lo que me explicaba, era la temperatura. No, aquí dice, este, temperatura baja, mediana, alta y extra alta. Eso también va a depender del calzado que vas a secar. Como en este caso, este material de las zapatillas, ¿qué material es? Pues es como una tela, ¿no? De todas maneras conserva agua. Yo pienso que debería estar en alto. Vamos a comprobar, si es que se termina quemando mis zapatillas. Por favor, me ayudas con este video para que pueda comprarme nuevamente mis zapatillas, porque van a hacer pruebas, ¿ok? Tú vas a comprar esto si es que te conviene, gracias a que se quema o no mis zapatillas. Así que lo más justo es que veas este video y lo compartas, por favor. Bueno, el botón de encendido y el tiempo, porque en la parte superior dice 30 minutos, 60 minutos, 120 minutos y hasta 180 minutos. Así que la voy a dejar secando en realidad, porque no va a estar esperando 180 minutos, no sé cuánto tiempo tardará eso. Bueno, vamos a encenderla, a ver qué tal. A ver, estoy tratando de entrar en la toma. Bueno, aquí está. Vamos a poner esto para acá, para acá. Veo que el cordón es largo y eso es algo bueno, ¿no? Así que vamos a hacerlo llegar hasta donde tenga el enchufe. A ver, ya lo tengo conectado. Voy a encender donde dice power, obviamente, power. Ya está. Ya prendió. ¿Escuchan ese sonido? Vamos a ver si calienta algo. Por ahora está como así, está pasando un aire tibio. Aquí está, a ver, le puedo cambiar el modo, ¿no? 30 minutos, 60 minutos. Ahorita como ya está encendido, de frente se ha ido ahí. 30 minutos, 60 minutos y está en el modo de bajo. O sea, como un light. Voy a poner mis zapatillas acá. Entiendo que así. Y esta por acá. Debe ser así o al revés. Por ahora están así. Yo considero que necesita una... Más fuerte, más fuerte. Más fuerte la calentura. Que le vamos a cambiar a alto. Le he puesto en alto y 30 minutos. Vamos a esperar los 30 minutos para ver si realmente logra secar esta máquina. Mis zapatillas o si es fake y por las santas puras de comprar esta máquina. Bueno, vamos a comprobarlo. No se preocupen. Que en 30 minutos vamos a saber la verdad. Ahí le tuve que cambiar de forma a la posición. Bueno, cambiar también del lugar donde estaba. Porque mi enchufe en el anterior estaba mal y por un rato se apagó. Pensé que era la máquina, pero era mi enchufe. Y después le he cambiado la posición. Porque hace rato ya terminó en los 30 minutos. Lo que he hecho es voltear la zapatilla a su forma inicial que la puse. Para que de todas maneras seque por todos lados. Pero en la pre-prueba que he hecho, sí está funcionando realmente. Vamos a ver, a esperar al final. Bueno, aparentemente la máquina ya terminó. Como dije, le he agregado media hora más. O sea, ha estado como una hora en esa maquinita. Y puedo decir que sí está seca. Toda la planta está seca. Los costados también. Pero acá siento que de todas maneras le falta un poquito más. Un poquito más para esto. Lo que sí tienes que hacer es poder mover la forma de los parantes que tienen. Por donde sale el aire caliente para poder secar tus zapatillas. No, porque si lo pones de una sola manera, la otra área todavía le falta secar. Entonces, ese es un punto. Pero por lo demás, sí está seca. Solo que acá le falta un poco más. Eso ya lo termino. Vamos a comprobar, ¿no? Pisando, ¿de repente sale toda el agua abajo o no? ¿No? Mira, pues. No, ¿ah? Pensé que de repente iba a ser fake, pero no. He pisado y no siento ninguna gota de agua de ningún lado. Así que ha sido una buena compra. Sobre todo si es que tú vives en un departamento. Y no tienes cómo poner a secar tus zapatillas. Porque tal vez no haya sol. No tienes acceso. Nunca seca. Bueno, es una buena opción. Está buena la compra. Otra de las cosas que adquirí ese día fue esta taza que supuestamente mantiene la bebida caliente. También me lo explicó ese día. Me dijo, no es que te va a hervir el agua. Es que la va a mantener caliente. Así que eso es lo que vamos a comprobar. Durante todo el tiempo que va a estar encendida esta cosita. Porque viene así. Mira, viene en dos piezas. Esto primero. Esto es lo que va conectado. Y es sobre esto donde vas a poner la taza. Entonces me dijo, durante el tiempo que eso esté encendido y tu taza esté encima, el agua se va a mantener caliente. ¿No? Se va a mantener en la temperatura que tú la has dejado. La voy a poner así. Esto lo voy a conectar. Y voy a ver si mi agüita se sigue manteniendo caliente para seguirla tomando en una tarde friolenta. Pero no la va a hervir. Eso fue lo que me dejó bien claro. Me lo dijo prácticamente gritando. Me dijo, no, la va a hervir. La va a mantener en la temperatura que tú la estás dejando. Y dije, ah, ok. Bueno, está bien. Y por esto pague creo que cerca de 10 soles. Así que vamos a comprobar si realmente funciona o no. O sea, me he metido en cuenta. Ah, bueno. Dentro de los detalles que trae, los accesorios que trae, está este pasador. ¿Para qué quiero un pasador acá? Bueno, no sé por qué es esto. Y viene esta cucharita también. Para poder mover. Y su tapita. Ay, Dios. Supuestamente es así. Es así el modelo de esta taza bonita. Había otros colores más. Rosado, verde y este tono. Este preferí yo este. Así que vamos a ver. Y también quiero comprobar si es que solamente sirve con esta taza o con cualquier otra. Vayamos con esa prueba. Está bonito. Bueno, yo ya iba a empezar a rajar de la Ioannis si no fuera porque he entendido bien su taza. Me he dado cuenta que mis enchufes están mal. Entonces estoy conectando varios y llegué a pensar que de verdad esta máquina no funcionaba. Pero ya me acordé que ese día me la probaron y sí estaba funcionando bien. Entonces es un tema de mis enchufes. Aquí encontré uno que sí está bien y vamos a ponerlo. Y me di cuenta de algo más. Y decía, pero ¿por qué no prende? No prende. Bueno, resulta que esta máquina tú la ves así. En la parte de atrás tiene un botoncito. No quiere decir que vas a presionar tú ese botón. Sino que inmediatamente cuando tú pones el peso aquí, se presiona el botón que está ahí abajo y hace que prenda la máquina. Y al parecer eso hace que tu agua se mantenga tibia. No tibia o en la temperatura que la has puesto aquí. Yo lo que he hecho es entibiar un poco mi agua porque si es caliente... Ah, me voy a pasar hasta acá. ¿Hasta qué hora? Porque obviamente caliente demora en enfriar, ¿no? Pero aquí está, mira, ¿ve? Entonces tú pones acá. Ahí está. No, o sea, esto ni prende ni apaga. Simplemente es el peso lo que lo hace prender. ¿Ves? Ahí ven la luz. ¿Ven la luz del señor? Ven, ahí. No, de nuevo. Ahí está. Voy a tomar... Voy a buscar otra toma para que ustedes puedan ver. Entonces el peso hace que esta maquinita se prenda. Ahora, el agua que yo tengo acá es un agua tibia. Ahora, también quiero hacer esa... Bueno, después hacemos la prueba ya. No voy a hacer que me logre el mecanismo botando agua. Esta agua está tibia. Tibia. Entonces vamos a ver si es que pasados unos minutos la sigue manteniendo en esa temperatura o es que no y me han estafado. Bueno, le voy a poner su tapa y ya está. Luego de esto, la prueba será, si es que en cualquier otra taza, como en esta que me hizo mi amiga de Nani Detalles, miren qué bonita, esa soy yo por si acaso. Bueno, vamos a ver si es que... Porque es igual cerámica, ¿no? Entonces debería también de funcionar ahí porque la taza no tiene nada extra. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a esperar unos minutos y saber si es que realmente la temperatura del agua se sigue manteniendo ahí o me han estafado. No sé si el agua la mantiene caliente o es a mí porque se me toquen más calores. Bueno, recién han pasado un minuto. Sabes como que tú estás conversando con alguien, no deseas que la temperatura de tu agua baje, o sea, descienda, ¿no? Se enfríe. Quieres que mientras sigas con el chisme el agua siga calientita y supuestamente para eso es esta máquina. Así que vamos un minuto porque el agua estaba tibia tirando para fría. O sea que debería mantenerse ahí y no estar más fría. Vamos a esperar, vamos a ver, vamos a ver. Acaban de pasar cinco minutos. Entonces en esos cinco minutos, si esta máquina no funciona, la huella debería estar fría porque como les dije estaba tirando de tibia para fría. Y si es que sí funciona, todavía debe estar esa agua tibiecita, ¿no? Calientita. Oye, sí, está tal cual. Está tal cual. Está tal cual. Al parecer está funcionando esta máquina. Que sea importante. Bueno, sí, si es que está haciendo mucho frío y por ahí sabes que la conversación va a ser larga, no deseas que se enfríe tan rápido tu agua, pues la mantienes ahí como que está en temperatura. Vayamos a saber cuánto gasta de luz, eso sí, no sé. Pero creo que no mucho, aunque dicen que los aparatos pequeños son los que más gastan. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver al final de mes cuánto me viene a mi recibo. Pero hasta el momento está buena. El costo fueron creo que cerca de nueve soles, ocho cincuenta, ocho noventa, no sé por ahí. Y para ese tipo de ocasiones me parece que está bien. Ahora vamos a hacer la prueba con la otra, con la que no es de la misma marca de esta máquina, ¿no? A ver, lo único que podría ver que tiene algo de diferente es estas ranuras en la parte de atrás y no sé si realmente eso cuente, ¿no? Porque la taza de Nanita 10 no tiene eso, pero de por sí el material es cerámica, a menos que sea más, tenga que ser más pesado. Vamos a ver. Si es que se rompe, por favor, por favor, amigos, etiquetan a Nanita 10 para que me haga otra. Su taza fue sacrificada, le dicen. Bueno, igual colocando esta, de todas formas, encendió la luz, claro, y eso reafirma la teoría de que efectivamente esto es por peso, entonces el material es el mismo, no tendría por qué pasarle nada y vamos a esperar otros cinco minutos para ver si causa el mismo efecto de mantener tibia esa agua, porque si no ahorita en cinco minutos ya estaría eso frío. Vamos a esperar. Ya han pasado cinco minutos, si es que no es un poquito más, y estoy tocando y el agua está tal cual en la temperatura. Quiere decir que sí funciona, no solamente con la taza que de por sí te trae este aparato, sino también con una taza de cerámica extra, porque lo que le hace funcionar es el peso. Así que si se te rompió la taza, no vayas a botar esta máquina, si es que ya la tienes. No, 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 porque puedes utilizar cualquier otra y mira, esta de Nanita 10 la calzó muy bien y mantiene la temperatura. Vas conversando y tu agua está intacta en el nivel de temperatura. Así que está buena, está buena la compra. Y continuando con la bodeguita de Milagro Sofía, bodeguita virtual, dentro de poco se viene mi página virtual, ¿verdad? Donde van a estar ahí todas las cosas que quiero para ustedes, no solamente esta tienda, cualquier otra, infinidades, no se preocupen, dentro de poco se vienen novedades. Bueno, estaba esto que supuestamente sirve para masajear tus pies. Así que vamos a ponerlo a prueba, a ver cómo es para empezar. Ya está. Vamos a ver qué viene dentro. Esto me costó cerca de 5 soles, creo, si mal no recuerdo. Bueno, acá viene como... ¿Qué es esto? Tiene la forma de tus pies. ¿Qué talla? La verdad, amigo, no sé, pero se ve pie grande. O sea, es para un zapatón sobrado, ¿no? ¿Qué más hay adentro? Adentro hay esto. Mira esto. ¿Qué es esto? Para encender. A ver, ¿pero cómo se prende? Aquí, en la parte superior, vienen unos broches. Mira, es más, le voy a sacar esto porque lo voy a poner a prueba para ver si realmente funciona esta vaina. Bueno, vamos a ver. Ya. Vamos a ver si realmente funciona. Aquí, en la parte superior, donde está el... Mira, para que pongas tus pies, tus piecitos, tus piezotes ahí. Creo que acá ha sobrado una persona que calza hasta 42, 43 le hace. Ahí está. Y aquí tiene unos broches. En esos broches iría esta parte de acá. Entonces, tú tienes que poner esto acá, así. Así. Y en este lado también. No, espérate, ¿cómo ves? Sí, pero no. Ahí, ahí abrochó. Ahí está. Tienes que apretar un poquito. Ahí está. Listo. Con un poquito de fuerza y ya está. Ahora, para prenderlo, pues. Prendelo. A ver. Aprende. Tal vez sea que no está cargado bien. Lo voy a poner a cargar, señora, para no hablar mal de la Yodani, que está vendiendo cosas que no funcionan. No prende esta cosa. Quiero reclamar. Bueno, entiendo que ha venido descargado. Así que vamos a ponerlo a cargar y comprobar si realmente sirve o es que he gastado mi dólar y medio acá. En vano. A ver. Voy a poner este conector. Ahora voy a usar un conector que no sirve y lo quemo. Bueno, parece que esa bolita ha venido descargada porque ahorita lo he puesto y como que ha prendido una luz roja. Como si estuviera cargando. Vamos a esperar un momento antes de rajar y ver cómo funciona, comprobando si realmente sirve esta máquina para relajar tus piecitos. Me iba a quejar porque no sabía exactamente cómo funcionaba esto. Estaba tratando de prenderlo acá en Mouk Mouk y nada. Bueno, solamente tienes que ponerlo en la parte donde dice más. Ahí está. Más. Y enciende. Ahora, más que. Más. Bit dice. A ver. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué quiere decir eso? Ah, ya. Acá, con la M cambias. Con la M cambias a los modos. Masaje dice. Activación. Train. Que vendría a ser como para entrenar. Neat. Sleeping. Dormir. Extorsión. Extorsión también esto. A ver, vamos a probar el masaje. Vamos a dar unos diez. ¿Qué mierda significa eso? No siento nada. Bueno, ahí están mis pies, mis medias. Disculpen las medias. Lo he puesto, he puesto diez en masaje. No sé qué más hay que hacer. Pero, ¿qué siento? No siento nada. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué tengo que presionar esto? Chicos, ha pasado algo loco y es que al comienzo no le tenía nada de fe a esto, pero al rato sentí como algo en la rodilla, como que así la tiera. Y después sentí como, se siente como cositas en la planta de los pies, como si fueran un montón de hormiguitos que te están pasando. Lo que sí se me hace extraño es que ese tiempo, no sé si es el tiempo o a qué se refiere o es el grado tal vez, el nivel, creo que lo entiendo. Yo creí que era tiempo, o sea, como que diez minutos y se me hacía raro que no cambiara. Incluso puse mi dedo acá y se siente, se siente como una pequeña corriente. Entonces creo que es el nivel, en este caso está nivel diez, en masaje. Y si se siente todo un hormigueo por los pies, de verdad, que a lo que menos fe le tenía, me ha sorprendido. Así que puntazo para esto, vale la pena. Me costó ni dos dólares, cinco soles cincuenta. Y me siento, siento que mis pies estuvieran relajadísimos con ese cosquilleo, esas hormiguitas. Y tiene más funciones que iré bien. Hasta ahí, Gol, es la que más me sorprendió de todas. Bueno, ahora como último, pero para nada menos importante, probaremos el uso de este foco que aparentemente cambia de color. Así que vamos a ponerlo a prueba, como dicen por ahí. Va a ser justo acá, miren. Ahí arriba, ahí lo voy a instalar. Y bueno, vamos a ver si es cierto o no. Ahora abrimos esto, por favor. Y bueno, vamos a ponerlo. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la pusiste, diablo. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. Oye, un rezo. A ver. Flash. ah ya en esta opción de flash cambia todo si está bueno en tono celeste no espera que pena no sé si soy yo o es que a ver es que le intento poner el tono azul y se quedó en flash la que vino fallada soy yo porque resulta que esta cosa hacía que no podía pudiera manipular así que se saca sácalo antes de ir a reclamar y ahora sí y ahí está ponemos un tono azul ahí está tono azul después tono verde tono verde tono rojo ah después acá hay púrpura y todos los tonos que aparecen pero que se que ha sido una buena compra aquí este tonos suaves van cambiando poco a poco pero lento nomás y si quieres flash así ya más rápido pero una escoteca una foto pero sí ahí están suaves un tono suaves que va cambiando lentamente después también el flash o sea está buena la compra porque es el ahí está el flash como estamos de día no se aprecia tanto pero sí cumple sus funciones y estuvo nueve soles pagado incluso tiene el tono blanco así que no deseas que hagan nada en especial le puedes poner el tono blanco ahí está en modo hipoteca pero si no también ponle tono blanco a ver tono blanco un poco convencional y después ya con el mismo control la transforma según el evento que tengas en casa así que buena compra puedes ponerlo en el busque de tu cuarto y el carro buscado para ver las camas repostadas importante para no pararte de la cama bueno para no salir de la cama claro lo pagas y lo puedes ver si quieres algo más íntimo bueno dato importante si tú ya te echaste tu interruptor está más lejos de tu cama entonces deseas ya descansar y te da flojera pararte pues con este control puedes encenderlo y a la vez apagarlo y listo así que ha sido una buena compra costó nueve soles y así hemos llegado a la parte final de este video espero que esta información te haya servido porque de repente estabas a punto de ir o ya estando en el lugar digas uy esa máquina yo vi que sirve esa máquina vi que no sirve esa máquina vi que es una buena opción de negocio y no y todo gracias a este video amiga o amiga así que no te olvides de compartir de dejarme por favor así tu me gusta algún comentario de cuál de estos productos si piensas comprar cuál definitivamente no y te parece que gasté mi plata en vano y cuál consideras que es una buena oportunidad de negocio igual si tienes alguna otra tienda por recomendarme también déjalo aquí en los comentarios no olvides suscribirte a este canal activar la campanita para que YouTube te avise un nuevo video una nueva historia una nueva locura que voy a hacer por ahí y nos vemos pronto chao ay dios mío qué barbaridad cuánta plata me tiró acá estas alas dos más chiquitas estas alas dos más chiquitas que no ay dios mío yo y